La Rosa Blanca La Rosa Blanca Por su dulzura y su santidad Porque el pecado no ha conocido Porque sin mancha ella ha vivido Por su pureza y su ser maternal Por su dulzura y su santidad Traigo una rosa roja para María Para María Para María Como ella quiero dame toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Porque al mirar a su Hijo en la cruz Su corazón traspasado quedó Y aquella herida se transformó En el camino más grande de amor Porque al mirar a su Hijo en la cruz Su corazón traspasado quedó Y aquella herida se transformó En el camino más grande de amor Traigo una rosa blanca para María Para María Para María Para María Para María Como ella quiero dame toda mi vida 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 Gracias.